bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este canal de tarot y cartomancia este es un vídeo unboxing o desempaquetado de este mazo de la sibila indovina o el oráculo de la sibila este es un mazo de la editorial los carabeo y es un mazo de 52 cartas vamos a abrirlo para ver qué trae este oráculo en la caja aquí tenemos el mazo viene una caja de cartón simple la idea de este vídeo es mostrar carta por carta este mazo y no hacer una descripción detallada cada una de las cartas es decir no es para aprender los significados sino solamente para conocer el mazo vamos a ver qué tiene adentro aquí tenemos el folleto es un folleto muy simple que viene en blanco y negro con la historia de las cartas las tiradas o mejor dicho una sola tirada como se hace una tirada con este mazo viene en varios idiomas porque los mazos de los carabeos siempre vienen en varios idiomas lo vamos a ver en las cartas también viene en francés en inglés en español y también viene en alemán así que esos son los idiomas que encontramos aquí precisamente en este folleto en esta guía bueno aquí en esta guía no tenemos los significados de cada una de las cartas así que básicamente lo que tenemos que hacer es guiarnos por las palabras clave que aparecen en cada una de estas cartas las civilas a diferencia de lennerman son cartas situacionales es decir nos muestran a personajes viviendo una situación recibiendo una carta yendo a la casa de campo estando en el despacho un casamiento el amor los pensamientos etcétera entonces es un poco diferente a lo que tenemos en lennerman porque en lennerman tenemos definiciones abstractas tenemos las estrellas la cigüeña y cada una de estas cartas significa obviamente muchas cosas por supuesto en el oráculo de la civila también va a suceder lo mismo pero a lo que me refiero es que a diferencia de un icono o una ilustración sencilla lo que tenemos en el oráculo de la civila son situaciones entonces es muy diferente a lo que tenemos en el lennerman que son simplemente ilustraciones de personajes de animales o de cosas o de lugares de la casa por ejemplo o la torre etcétera a diferencia de eso vamos a encontrar acá en las cartas del oráculo de la civila situaciones situaciones que viven personas de la época en la que se hizo este mazo que es del siglo 19 y que obviamente son situaciones cotidianas que también pueden tenerse en cuenta en nuestra vida actual aquí tenemos la primera carta que viene empaquetada que es el as de corazones pero también veamos aquí que tenemos un número las cartas en el lado derecho tienen un número en la esquina superior y este número es realmente el orden de las cartas el orden de las cartas está determinado por las palabras clave en su idioma original en francés y por eso obviamente están enumeradas sin embargo el orden que tienen las cartas en este momento es el orden de la baraja francesa es decir comenzando por el as el 2 el 3 el 4 etcétera de cada uno de los palos la carta del as de corazones es la tarjeta dulce 2 de corazones la casa de campo 3 de corazones la consultante 4 de corazones la casa de ciudad 5 de corazones el matrimonio 6 de corazones el amor 7 de corazones el pensamiento 8 de corazones una mujer rubia 9 de corazones una sorpresa 10 de corazones la espera 10 de corazones la espera 10 de corazones una visita 11 de corazones el rey de corazones el jubilado o el pensionado 11 de corazones la ternura 12 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 de corazones la ternura hacer y la diversión. Tres de diamantes es la carta del consultante, la carta del caballero. Cuatro de diamantes es la carta de la revelación importante. Cinco de diamantes la carta de la reconciliación. Seis de diamantes ausencia. Siete de diamantes charlatanería o chismes. Ocho de diamantes impedimento. Nueve de diamantes contrariedad o disgusto. El diez de diamantes el viaje. El paje de diamantes el ladrón. La reina de diamantes la mujer colérica o la mujer con rabia. Y el rey de diamantes el militar. Continuamos con el palo de los tréboles y aquí tenemos el as de tréboles que es la carta de mucho dinero. El dos de tréboles la lealtad o el apego. El tres de tréboles la esperanza. Cuatro de tréboles la excursión. Cinco de tréboles el triunfo. Seis de tréboles el enemigo. Siete de tréboles un poco de dinero. El ocho de tréboles la hosquedad. El nueve de tréboles los regalos o el regalo. El diez de tréboles la carta del éxito. El paje de tréboles es la carta del adulador. La reina de tréboles es la amiga sincera. Y el rey de tréboles es el protector. Y finalmente tenemos aquí las cartas de picas que las picas en la cartomancia francesa siempre son las cartas negativas. Y eso lo vamos a ver en las ilustraciones de este mazo de la Sibila. Aquí tenemos entonces el as de picas que es la carta del retraso. El dos de picas la carta de los jugadores. Tres de picas la trampa. Cuatro de picas una mujer morena. Cinco de picas pérdida de dinero. Seis de picas la inconstancia. Siete de picas el litigio o la pelea. El ocho de picas la enfermedad o debilidad. El nueve de picas la carta de la muerte que corresponde directamente a la carta del nueve de picas de la cartomancia francesa que es la carta más negativa junto con el as de picas. Y aquí vemos precisamente que corresponde directamente con el significado. Es decir la carta del nueve de picas es una carta súper negativa que en este caso representa a la muerte. Aquí está marcada como el susto pero el nombre original en francés que aparece aquí en el centro es la muerte. Aquí tenemos el diez de picas que es la carta de el dolor y las lágrimas. Aunque está marcada en español como infantilismo. Seguramente por la ilustración que aparece en la carta que es una niña que está llorando por su perro que ha fallecido, que ha muerto. Entonces es la carta del dolor y de las lágrimas aunque el título quizás esté un poco erróneo. Y aquí tenemos el Jack de picas que es la carta de un joven moreno. La carta de la reina de picas que es la carta de la viuda. Y la carta del rey de picas que es un hombre de ley o un abogado. Esto es todo por ahora si te gusta este vídeo compártelo con tus amigos y con tus amigas. Deja tu comentario en la casilla de abajo si te interesa aprender a tirar estas cartas. Podría hacer unos cuantos vídeos dedicados a este oráculo separados por supuesto por secciones por los palos. Es decir hacer un vídeo para el palo de corazones, el palo de picas, etc. Con los significados adivinatorios para poder empezar a tirar estas cartas. Estas cartas como son civilas nos muestra situaciones cotidianas y quizás son un poco más entendibles que las cartas Lenormand. Y precisamente por esa razón estas cartas fueron muy populares en el siglo XIX. Porque permitía que cualquier persona que no tuviera experiencia con la cartomancia. Pudiera verse reflejada en las situaciones de este mazo, las situaciones cotidianas que nos muestra este mazo. Y poder de esta manera hacer algún tipo de predicción a futuro. Recordemos que en el siglo XIX e inclusive en el siglo XX, sobre todo en el XIX la cartomancia fue muy popular en Europa. Y esto es precisamente uno de esos resultados de esa época. De esa época de ese deseo por conocer el futuro y de llevar la cartomancia a cada uno de los hogares europeos. Principalmente franceses que fueron, digamos, uno de los pioneros en la cartomancia del siglo XIX. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en otro video. Hasta la próxima. Chao. 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 Gracias.